Eso es lo lindo que tiene la Argentina, gente, impresionante, como el fútbol une a todo un país, es increíble. Me han venido a abrazar gente totalmente desconocida, gente totalmente desconocida me han venido a abrazar, a felicitarme, una cosa de loco. Lo que se está viviendo en el país, nosotros estamos en la costa, en una pequeña localidad, pero lo que se vive en el país, en Argentina en sí, no tiene nombre, la verdad. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, vamos! Impresionante, bueno, acá estuvimos haciendo el aguante con el kiosco del vikingo. ¡Esa! ¡No me bañen de la cámara! Bueno, no sé lo que dijo. Vamos, acá estamos en el kiosco del vikingo que siempre está haciendo el aguante acá. Los muchachos sufrimos juntos. ¡Vamos, Argentina, carajo! ¿Cómo mierda sufrimos, eh? La puta que lo parió. No se puede decir mala palabra, pero bueno, no importa. ¡Dale campeón! 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 ¡Escuche! ¡No de Francia son todos de Angola! ¡Qué lindo dejas de correr! ¡Son comiendo como el puto de papel! ¡Vamos a Argentina, amigos! ¡Argentina campeón! ¡Vamos a Argentina! ¡Vamos a Argentina! ¡Vamos a Argentina! ¡Vamos a Argentina! No podemos creer después de todo lo que fue ese partido... ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Vamos gente! ¡Impresionante! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Esa! ¡Vamos! ¡Que falta poco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, Divo! ¡Vamos! ¡Que atajamos uno! ¡Gol! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Al medio! ¡Vamos! ¡Vamos, Capo! ¡Sí! ¡Pacho, Divo! ¡Pacho, Divo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Carajo! ¡Sí! 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 ¡Toma! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos, Leandro! ¡Va, Paredes! ¡Le va a pegar Leandro! ¡Contra Gris! ¡Va, Paredes! ¡Vamos, Leandro! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Vamos! ¡Vamos, capo! ¡Gol! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Gol de Colomani! 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 ¡Sí convierte Gonzalo Argentina! ¡Vamos, Gonzalito! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Dale! ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Gol, carajo! ¡Gol de Colomani! 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 ¡Vamos, Argentina! ¡Ganamos, boludo! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos el Mundial! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Vamos! ¡Ganamos, carajo! ¡Vamos, pa! ¡Vamos, mierda! ¡Permiso! ¡Vamos! ¡Sí, carajo! ¡Vamos, campeón del mundo, papá! ¡Argentina, campeón del mundo! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Qué dolor, qué sufrimiento! ¡Por Dios, todo esto! ¡Me quedé afonico! ¡No lo podemos creer ninguno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Carajo! ¡Vamos! 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 sufrimiento. Una locura total. Argentina campeón del mundo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos! No se puede creer, gente. Esta alegría no tiene nada, no tiene explicación. No hay explicación para esto. No hay explicación. No lo puedo creer todavía. ¡Qué sufrimiento, Dios mío! ¡Qué sufrimiento, por Dios! Gente, no se puede creer. Perdónenme, pero la verdad que estoy muy emocionado. ¡Muy emocionado! Gracias. Gracias a los otros muchachos allá en Qatar, loco, que se la merecen todas. Son unos genios, unos campeones verdaderos. Los verdaderos campeones. No lo puedo creer. No lo puedo creer todavía. Impresionante, la verdad, que Argentina necesitaba este partido, eh. Necesitaba esta victoria, ¿no? ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! Vamos. ¡Vamos! ¡Dios mío! No puedo parar Olé, 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 olá Olé, olé, olé Hay meses que solo están en la cabeza Pero no cambiar el destino Hacerlo realidad no atrever y por ahora esto es nuestro asunto Estamos en esto juntos Y ya no quiero más A ver un mundo que no va y no quiero más Uno que no está en la cabeza y no quiero más Sé muy bien que no está bien, es que no quiero más Es que no queremos más Cuando el plato tiene un dueño a todo el mundo le da hambre A madres con hijos que hoy no comerán Como si esto fuera un lujo no le vengo con tapu Solo muestro pa' que vean la realidad El único hambre que yo quiero en este mundo Es hambre por la verdad Que algún día no llegará Pase lo que pase no salí de donde se nació Si se nace con dinero Que hicimos humanos lo mínimo que quiero Nada más Si juntos sentimos la pobreza existe cuando no compartimos Y si no la vivimos Tampoco lo vimos Si no Ya no quiero más A ver un mundo que no va y no quiero más Uno que no está en la cabeza y no quiero más Sé muy bien que no está bien, es que no quiero más Es que no queremos más Cuando el plato tiene un dueño a todo el mundo le da hambre a madres con hijos que hoy no comerán No es culpa de Dios pero tampoco culpa al diablo Mucho es lo que hago pero poco es lo que hablo Eso, si cada año nos vamos en retroceso Cuando en la vida se le ha puesto más de un precio Así es como me siento en estos momentos Es un sentimiento que no puedo describir Solo lo sé sentir Promesas Que solo están en la cabeza Pero no cambiar el destino Hacerlo realidad es nuestro deber Y por ahora esto es nuestro asunto Estamos en esto juntos Ya no quiero más A ver un mundo que no va y no quiero más Uno que no está en la cabeza y no quiero más Sé muy bien que no está bien, es que no quiero más Uno que no está en la cabeza y no quiero más Sé muy bien que no está bien, es que no quiero más ¡Qué buena onda, amigo! ¡Qué buena onda! ¡Quiero ser campeón mundial! ¡Ahí está! ¡Y a ti! ¡De el cielo nos podemos ver! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, carajo! ¡Qué partido, gente! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos a festejar! ¡Vamos a festejar! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! 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 que grande youtube mega tube compramos figuritas acá está Globo que vende figuritas sabés que nos pasó los churros se convirtieron en lata la más fría hoy vale todo chivita chivita ganamos en 7 cuotas frávegas y bueno acá tenemos al enano chapo felicidades que partido mega tube que victoria vamos Argentina vamos Argentina que facha impresionante esto nunca vi nada de igual en Argentina guarda con el banco ¡Gracias por ver el video! Aca grabando para Megatube. En serio, donde sale? En Youtube. Si, pero apuntamelo para aca, mirá. Que grande! Que paso Nano, por que te va? Que se va? La verdad que gente no entiendo nada. No se si Nano tuvo algún problema con Aliens, tuvo que retirar del lugar. En el mundo! En el mundo! Sufrimos, ganamos, pero siempre estamos! Gracias Messi querido! Gracias a Dios! Vamos amigo! Vamos a la escaloneta! Vamos amigo! Felicidades! 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 Si querías agregarme a Facebook, Instagram, Cuervo César! Cuervo César! Cuervo César! Cuervo César! Dios favor! Para el que quieras ir adelante! Vamos César! Para el que quieras aprovechar! Para el que quieras hacer un cambio de vida! Vengan aca! Vamos carajo! Que esto es único en la vida! La Costa Santa Teresita te abre y te brinda las puertas para suscretarte y para aprovechar en un proyecto de vida! Vamos César! Vamos! Grande César eh! Bueno sigan a César en las redes sociales que él dijo! Vamos! El Cuervo César! El Cuervo César! Ahí está! El Cuervo César Facebook! El Cuervo César en el Facebook! Bueno gente! Que le puedo decir! Impresionante este partidazo! Como se sufrió papá! Como se sufrió de esto! No tiene nombre! Pero bueno gente! Ganamos! Estuvimos acá! En el día de la fecha! Amadeus! Comodísimo lugar! Amadeus Express! Acá en la Costa Nera! La verdad que he comido unas ricas empanadas! En este espectacular lugar eh gente! Así que bueno! Supongo que esto funciona siempre! Pueden venir a comer algo! Mirá! Ahí están saludando a la gente! Vamos para YouTube eh! Vamos! Ostería Santa Teresita! Amadeus! Acá la gente de Amadeus! La verdad que las empanadas estaban espectacular! Y el partido mejor! Vamos! Esa! Qué buena onda! Vamos Argentina! Esa! 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 Asambleca! Esa! EsaMbleca! Esa! Y a veces... que la persona esta enero! En forma bellita! Con el periodo mijo va a escapar! Que recall! En! Esa! Y el partido más tarde! Así de tanto! Y hacia su 딴사! Bueno gente, ahora que estamos un poco más tranquilos, la verdad que de gritar tanto me quedé un poco afónico, pero realmente la alegría que nos lleva todo este partido, todo este mundial, esta victoria inolvidable después de 36 años que Argentina por última vez ganaba un mundial. La verdad que lo único que lamento, pero en el alma, es que uno de los más grandes jugadores no lo pudo ver con sus propios ojos, no lo pudo vivir, es lo único que lamento, me hubiera encantado que Diego Armando Maradona, que fue el ícono, el símbolo internacional de Argentina, hubiera podido vivir esto. Ojalá que exista otra dimensión en la cual muchos de nosotros creemos y ojalá que Diego Armando Maradona lo esté visualizando desde algún lugar y lo esté viviendo como nosotros. Increíble, la victoria que no tiene precedentes. Así que bueno gente, felicidades. Otra cosa no les puedo decir. Gracias. 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 Gracias.